¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Beachbody Racing En el video de hoy les quiero mostrar como se pueden ganar la caja relámpago del día de hoy También les quiero decir amigos que mañana va a haber un evento para ganarse el Micro X Quiero que me digan en los comentarios pero con la mano en el corazón y con mucha sinceridad Si ustedes quieren ganarse ese automóvil Amigos, si les soy sincero, yo este videojuego lo llevo jugando muchísimos años Y creo que el año anterior o el año pasado estuvo el evento del Micro X y también lo perdí amigos Pero esta vez considero que lo puedo ganar porque he mejorado muchísimo en este videojuego Ustedes van a ver amigos el tiempazo que he hecho el día de hoy Y me van a decir si he mejorado o no he mejorado Quiero que me digan en los comentarios amigos Julio, has mejorado muchísimo Se nota que les pones muchísimo empeño a los videos Y se nota que practicas muchísimo todo el día Y también amigos les quiero desear muchísima suerte a todos ustedes Ojalá ganen el evento del día de hoy Y también amigos que ganen el evento del día mañana Porque mañana es el evento más importante de esta semana Y saben que es lo bueno del evento de mañana amigos Es que va a ser un evento de contrarreloj Quiero que me digan en los comentarios si ustedes les gustan los eventos de contrarreloj O prefieren carreras con poderes Yo les voy a hacer censura amigos Los eventos de contrarreloj me fascinan Porque es un evento 100% habilidad Nada nada de suerte A veces si requiere suerte Pero cuando es contrarreloj o un automóvil que tengas en tu cuenta Es decir que a veces te pide que utilices el mejor automóvil de tu cuenta El automóvil más rápido El automóvil con mejor manejabilidad Esos eventos si yo los considero pay to win Pero el de mañana amigos no es nada pay to win ¿Por qué? Porque todos tendremos que utilizar el Micro X Y aparte el personaje del Zipo Creo que mañana amigos sin lugar a dudas El mejor personaje va a ser el Zipo o Roxy Roller El Rex y Leilani por lo general no sirven ya amigos Rex y Leilani solo en los eventos de Hagwil servían más o menos Pero amigos ya no se utilizan Porque ya dejaron de ser tan buenos como lo eran en los eventos de Hagwil Quiero que me digan en los comentarios amigos Si ustedes tienen fe o esperanza de que Hagwil vuelva al siguiente año Yo les digo amigos con mucha sinceridad Que posiblemente no vuelva Pero ojalá me esté equivocando Porque todos deseamos esa actualización amigos Deseamos que hayan automóviles nuevos Deseamos que hayan pistas nuevas porque la del espacio a mi me gustó Pero no considero que es la favorita mía Quiero que me digan en los comentarios amigos ¿Cuál fue su pista favorita de Hagwil? Yo les voy a ser sincero amigos La que más me gustó y en la que más tiempo jugaba yo Era la de Volcano Blast Esa pista me encantaba demasiado Ya que no tenía bugs ni cosas raras Es una pista que es muy completa Es muy perfecta amigos Me encanta demasiado Pero ustedes me pueden decir en los comentarios Julio Fíjate que yo prefiero la del pulpo Fíjate que yo prefiero la del espacio Ahora hablemos sobre el evento del día de hoy ¿Qué poderes les recomiendo y qué poderes no les recomiendo? Primero comencemos con los poderes que yo no recomiendo No recomiendo el poder que están viendo en pantalla El Ángel Porque dura demasiado tiempo Creo que dura 9 segundos aproximadamente ¿Eso qué quiere decir? Que es un poder que va a tardar muchísimo en gastarlo Entonces no vamos a poder agarrar otros poderes de velocidad Como la persecución policial La teletransportación Los cohetes propulsores Así que no lo utilicen amigos Otro poder que no deben utilizar Es la mano que roba o el carterista ¿Por qué? Porque por lo general los enemigos siempre llevan poderes de ataque Y amigos ¿Saben qué es lo más horrible del carterista? Es que a veces roba escudo ¿Qué es lo que pasa? Que cuando roba escudo El escudo ustedes saben que es de los poderes que más duran en el videojuego No sé si dura como 22 segundos o 24 segundos Entonces amigos Es demasiado tiempo No hay manera de quitárselo A menos de que te saltes Que te lances por un precipicio Y caigas en un lado Para que se quite el efecto del escudo Pero amigos Lo que les quiero dar a entender Es que poderes que duren mucho tiempo No los lleven amigos Ahora les voy a decir los personajes Que yo recomiendo para el evento del día de hoy Sin lugar a duda amigos El Zippo y Roxy Roller Siguen siendo los mejores personajes del videojuego En carreras con poderes Son unas completas bestias amigos Rex y Leilani les falta muchísimo Rex y Leilani amigos Su nitro dura muy poco tiempo Y aparte de eso No destruye objetos Mientras que el Zippo y Roxy Roller amigos Podemos jugarlos un poquito más kamikaze Un poquito más agresivo Podemos chocar objetos Sin tener miedo de que baje la velocidad Por eso amigos El Zippo y Roxy Roller Deben utilizarlo si a si Si utilizan a Rex y a Leilani Pueden ganar amigos Pero es que son demasiado buenos ustedes No es porque los personajes sean buenos Es porque ustedes jugaron Demasiadamente bien Y no chocaron con nada Pero sin lugar a duda amigos Si ustedes vienen comenzando en el videojuego Y quieren ganar este evento muy fácil Utilicen al Zippo y a Roxy Roller Son los mejores personajes para ganar este evento Ahora les quiero recomendar Todos los poderes que yo utilicé Para esta carrera Yo amigos utilicé El Nitro La persecución policial La teletransportación Los cohetes propulsores El toro Es decir Todos los poderes de velocidad Pero aparte de eso amigos Utilicé las curas La dinamita La rueda grande Y no recuerdo muy bien Que otro poder utilicé Creo que solo son esos amigos Si ustedes quieren saber Como coloque las cartas Deben ver el video completo Porque al final Voy a mostrar Como puse cada una de las cartas Para jugar este evento Es decir Como coloque amigos El Nitro Como coloque la teletransportación Para que me salieran Muchísimas más veces Otra cosa muy importante amigos Ustedes saben que Para ganar este evento De carreras con poderes Por lo general La mejor manera de ganar Es que te salga Una teletransportación doble Si no te sale Teletransportación doble Vas a perder el evento ¿Cómo podemos saber nosotros Que carrera nos va a salir Teletransportación doble? Bueno amigos Al comenzar una carrera Ustedes deben comenzar Con la teletransportación Si no comienzas Con la teletransportación Posiblemente en esa carrera No te va a salir Doble teletransportación Si tú comienzas Con la persecución policial Con el Nitro Con los cohetes Propulsores Esos son los poderes Que se van a repetir Al final Son los poderes Que se van a ciclar Más rápido Es decir Que si tú comienzas Con el Nitro Se te va a repetir El Nitro En la segunda vuelta Ya para el final No se te va a repetir La teletransportación Si tú comienzas Con la teletransportación Amigos Debes aprovechar Todo lo posible Debes hacer todo amigos Para que esa carrera Te salga muy bien No debes chocar con nada Porque esa es la carrera Indicada para ganar el evento Pero a veces pasa algo amigos Que aunque te salga La teletransportación Al inicio Pierdes el evento ¿Por qué? Porque los bots Te lanzan Big Bang Morcelagos de la muerte Bolas encadenadas Te dejan muchas cosas En la pista Como abejas Abejas asesinas También te dejan aceite Cosas que molestan demasiado Entonces a veces No depende tanto De nuestra habilidad A veces depende también De la suerte Por eso a mi Este tipo de eventos No me gusta Pero que es lo que pasa Que siempre termino ganando Soy muy bueno amigos Aunque el juego Este en contra mía Yo siempre hago buenos tiempos Y la verdad Que destaco muchísimo Este evento amigos No es mi favorito Mi favorito creo que son El de mañana Y también el que va a ver El siguiente Creo que el lunes Hay eventos de CoinBlitz Son mis eventos favoritos También el de Derrape Me encanta demasiado Este los disfruto Con todo el alma amigos Me la paso muy bien Juego y juego Los 50 intentos Y siento que son eventos Que te divierten demasiado El evento del día de hoy También es bueno Pero es que también Te estresa demasiado Porque tienes que esperar A que te salgan poderes buenos Y si no nunca te salen Los poderes buenos Te pones demasiado estresado Te pones demasiado triste Porque vas a perder el evento Pero bueno amigos Nos dan 50 oportunidades Para que nosotros Tengamos una buena suerte Creo que por lo menos En una carrera Debemos tener una buena suerte Es posible que en 40 carreras Nos lancen demasiados poderes Que nos pongamos nerviosos Que hagamos cosas muy malas Pero amigos Por lo menos en una carrera Debemos jugar bien Y hacer un tiempazo Para destacar demasiado Observen en pantalla amigos Cuál fue mi mejor puntuación En el evento del día de hoy Ahora les voy a mostrar Cómo he colocado todas las cartas Para ganar este evento Y van a ver que La colocación a veces importa amigos Puse la persecución policial En el primer puesto En el segundo puesto Puse el toro enfadado En el tercer puesto Puse el nitro En el cuarto puesto Puse la teletransportación En el quinto puesto Puse las ruedas grandes En el sexto puesto Puse la dinamita En el séptimo puesto Puse los cohetes propulsores En el octavo puesto Puse las curas Estos son los poderes Que yo utilicé amigos Para ganar el evento Del día de hoy Y la verdad que me fue muy bien No les voy a mentir No es que todas las carreras Van a ser perfectas Van a ser 20 carreras malas 20 carreras buenas Y 10 carreras regulares Es lo que quiero que entiendan amigos No todas las carreras Van a ser buenas Que le van a salir Teletransportación al inicio Teletransportación siempre Al comenzar una carrera No amigos También depende muchísimo De la suerte A veces el videojuego Está en contra tuya Entonces tú debes hacer Lo máximo posible Para hacer buenos tiempos Sin necesidad de tener La teletransportación Porque se puede amigos Se puede hacer buenos tiempos Sin necesidad de que La teletransportación Te salga dos veces En una carrera Pero bueno Espero que ustedes ganen El evento amigos Díganme si les ha ayudado Este video Y también díganme En los comentarios Si les gusta Que yo les traiga Contenido todos los días Sobre los eventos Nos vemos Hasta el siguiente video Hasta la próxima Y adiós